Mi nombre es Aníbal Riviao Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Alcón Paco y Expreso Político. Bueno, yo venía saliendo a plena mañana de mi casa, y a unas cuadras antes de llegar a mi coordinadora, Mirayda Martín, el agente de la policía política, el agente Jesús, viene con el motor, con otro más en el motor, se me tira el motor arriba, y yo estoy haciendo esta delusia por si me pasa algo, porque ya otras veces me ha pasado, que me han dado punzonazos con las piernas, y si me pasa algo, responsabilizo al gobierno de los cantos, lo responsabilizo a todos ahí.